Esto es Desayuno de Campeones Bienvenidos a una edición más de Desayuno de Campeones Saludo nuevamente a mis amigos Miguel Miguel, ¿cómo estamos hoy? ¿Un nuevo capítulo? ¿Cómo les va? ¿Cómo está Miguel? ¿Qué tal? Muy bien, ustedes. Un nuevo capítulo y aquí aventar anécdotas y aventar recuerdos de antaño del tema del día de hoy Exactamente. ¿Cómo estás Miguel? Yo estoy feliz, feliz de que ya empezó la Champions por primera vez en el año Vamos a poder tener esta bonita etapa donde ya no son grupos y ya nos acercamos un poquito más al único partido que nos interesa a todos, que es la final Así es, el tema del día de hoy es precisamente la Champions League, la Liga de Campeones de Europa Un torneo que seas o no seas muy aficionado al fútbol, terminas viéndolo o no, porque es tal vez la elite del fútbol mundial Sí, es el Super Bowl de los futboleros, aquí es donde todo mundo se apunta para ver la final y donde todo mundo dice, ah, este es mi equipo de toda la vida. Yo de niño le iba a fulanito porque me gustaba tal jugador O que salen y dicen, ya jugaron los niños, ahora nos toca a los grandes porque ya pasó el Super Bowl y ahora nos toca a los grandes jugar porque viene la Champions La Champions, la eterna pelea entre el fútbol americano y el fútbol soccer Ah, todos esos que dicen pamboleros, ah, pero ahí están apuntados en primera fila para ver este juego Exactamente Correcto, ahora sí que la etapa de octavo de final, la que ya comienza el tema definitorio, a la que todo mundo le gusta ver, a la que todo mundo se sube al barco, a la que se salen de la bocina O al barca O al barca, que en este caso va a jugar precisamente, este, ¿cuándo fue el Barça? El Barça, el 25, ¿no? Es correcto, esta semana inició ayer con el partido del Atlético contra el Liverpool y el Dortmund contra el PSG y hoy hay harta actividad Hoy se viene el PSG ¿Cómo se dice? ¿PCG? ¿Cómo se dice PCG? ¿Es una Y o una G? Es una G, güey Si dices en inglés PSG Si dices en español es PSG ¿Y en francés? Es Paris Saint-Germain PCG, ¿no? PCG, pero ¿estás diciendo en español o lo estás diciendo en inglés? Es que es franco-español Franklish Bueno, en el Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund jugaron ayer y hoy comienza la actividad ya choncha, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6 Ahora juega el Atlanta que no jugaba en la MLS Es el Atalanta Ah, es el Atalanta Ah, de veras ¿De dónde? De Bérgamo ¿Se llama así? Te lo juro, no No me crees No me crees No, no, no Es el Atalanta El Atalanta No, Atalanta El Atalanta El Atalanta De Bérgamo Correcto ¿Has ido a Bérgamo? No, no nos ha tocado ir para allá y esperemos ¿Está como al sur o como al norte? Está para arriba Yo creo que siempre está ¿Bérgamo está para arriba? Está para arriba Habrá que checar ahí el mapa Y bueno, el Tottenham contra el Leipzig Es otro de los partidos ¿Quién es el Leipzig? ¿Alguien me puede decir quién es el Leipzig y por qué no está jugando la CONCACAF Champions League? ¿Alguien me puede decir? No, no O la CONCACAF League Ni siquiera la CONCACAF Champions League ¿Dónde juega Leipzig? Obviamente en Alemania, ¿no? No, seguramente es un equipo de Bermuda o algo así De él juega contra el Fórmula Tiene ¿Pero por qué tiene el logo del New York Red Bull? Porque son de la misma franquicia que los Ah, son de todo el grupo este del Salzburg ¿Y estos equipos los compró Red Bull la bebida o...? Sí, son accionistas Ah ¿Es como el de ¿Quién es el que traía eso? ¿Luis Hamilton? No, no es Luis Hamilton ¿Cómo se llama el corredor que corre para Red Bull? Hay un equipo de Fórmula 1 de Red Bull, ¿no? Sí, sí, sí Red Bull a St. Martin De hecho tienen dos equipos Pero son los mismos todos esos Los del Fútbol El Toro Rosso y el Red Bull y ahí está este el chavito Verstappen que es el mero mero y un japonés creo, ¿no? La verdad en temas de F1 no somos tan tan expertos tampoco somos en fútbol Yo me quedé en Alan Prost y todos ellos Sí Tú ni siquiera No, yo Checo Pérez Yo soy de Checo Pérez para acá Sí Muy bien Y de ¿cómo se llamaba el otro mexicano? Esteban Esteban Gutiérrez Sí, había otro Esteban Gutiérrez Tanto que duró en el F1 Tantas historias que nos dio La otra escudería Has que no es un Un aguacate Ah, no es Sí, es un aguacate La F1 se divide entre tiempos de Ayrton Senna Alan Prost Michael Schumacher y Checo Pérez Checo Pérez y Esteban Gutiérrez Digo, hablando de lo mexicano ¿verdad? Porque sí No creas que muchos son aficionados de Hueso Colorado Ah, pero ya centrándonos en el tema que nos que nos Así somos de variados Vamos a hablar un poquito de la Champions y vamos a a tocar no tanto los temas de análisis como dices que de repente uno dice no, vamos a analizar el 4-4-2 y que al Barça le faltó no sé qué No, aquí queremos ver más desde el punto de vista del aficionado ¿no? Como un aficionado que se avienta sus partidos y quiero empezar a preguntarles a ver quién me quiere contestar primero de cuál Champions es la primera que se recuerdan cuál es la que si no fue la primera que vieron la que más tienen algún recuerdo que digan esta fue la primera o esta me marcó por esto de las de antes Yo solamente te voy a asegurar algo seguramente la que nos diga este Miguel va a ser una que todavía ni siquiera se llamaba Champions League obviamente Cuando era Copa de Europa Cuando era no sé cómo se llamaba antes No, no de las que yo me acuerdo transmitidas o sea ver el juego completo y esas cosas lo que pasa es que tampoco es tan lejos el tiempo en el que se empezaron a transmitir Sí, finales de los 90 Ajá entre mediados y finales de los 90 pero yo me acuerdo de las primeras que vi que ya estaba ESPN Latino aquí ¿Cuántos años tenías? Cuando así tú te acuerdas o estabas estudiando o en qué estabas cuando No, yo creo que estaba en la prepa una onda así Se tardó en llegar la Champions entonces Se tardó en llegar a México Sí, sí, sí claro, claro Cuando era Copa de Europa o Copa de Campeones de Europa no las transmitían No las transmitían ni siquiera Aquí empezó mediados finales de los 90 Aquellas dinastías del Milán de Van Basten y Ruth Gullit y eso no lo transmitían nada más te dabas cuenta por el resumen del domingo ¿verdad? De Nacción Y el periódicazo Y el periódicazo El informador No las transmitían Transmitieron a partir de la final aquella de Juventus Real Madrid con aquella del gol de Miljatovic que jugaba Zidane ¿Qué fue en el 96? Zidane jugaba en la Juventus Fue en el 95-96 Creo que sí Yo acababa de nacer en ese momento Pero esa es la que te acuerdas Sí, sí de las que me acuerdo Y obviamente por ahí 1997-1998 es eso de la Juventus contra el Real Madrid Ah, sí porque la que le ganó la que ganó la Juve la primera la ganó en el 95-96 contra el Ajax Que no Ajax es un detergente Otra vez Y yo recuerdo que muy cerca de esa estuvo aquella súper emocionante de la del Manchester United que le dio la vuelta al Bayern 2-1 con goles en el 98-98 fue eso Lo estoy leyendo en Wikipedia Es que aquí está aquí en el Google en Wikipedia el tío Charlie Una que anotan que anotan en el minuto 90 y en la reposición le dan la vuelta recuerdo si mal no recuerdo con Sol Jair Sol Jair metió el gol Sí, claro Tú eres Red ¿no? Tú deberías de cuidarte Sol Jair No, yo no soy Red Yo soy Bianconero Pero de la Premier League tienes equipo De la Premier League no Me gusta Liverpool desde Liverpool No, no, no Te voy a decir que Liverpool me gustaba desde antes que fuera malo Digo, desde antes que fuera bueno perdón desde que tuvo aquella época donde no carburaba a lo mejor hace unos 5 10 años Gerard y Gerard y 10 más Sí, ajá Gerard y 10 más ¿Sabes por qué me gusta Liverpool? Por su estadio por su afición Por los Beatles Siempre he tenido y por los Beatles soy muy fan de los Beatles y siempre siempre yo creo que el estadio que más ganas me dan de conocer en el mundo es este el estadio de Liverpool Anfield Anfield A mí nadie me preguntó pero yo me acuerdo de aquella final de las primeras que me acuerdo fue el 3-0 del Madrid contra el Valencia Ah, Valencia sí Que jugaba ahí todavía Cañizares ¿no? En el Valencia y un contragolpe ahí de Raúl ese sí me acuerdo que fue un 3-0 ahí bueno Estuvo aburrido entonces 3-0 Fue 3-0 pero me acuerdo también porque era miércoles y era todavía cuando los partidos fueron miércoles que no sé si te tocaron ver los miércoles y te salías yo iba en la preparatoria y te salías llegando a la escuela y comiendo porque era miércoles temprano ¿no? Era como una y media una 45 o sea salía de la escuela uno llegaba a comer y a ver Champions Ustedes como quieras salían de la escuela y había tráfico yo que vivía en una ciudad de pocos habitantes salías a la 1 y a la 1 07 y ya estabas sentado en la mesa comiendo comías previa te preparabas te ibas al sillón a que te diera el mal del marrano un rato y ya después empezaba la final de la noche empezabas de comer las vacas pero si te tocó en miércoles si te acuerdas miércoles de las últimas que recuerdo a ver que fueron en miércoles creo que fue aquella del gol de cabeza de Messi contra contra quien fue contra el nacional según yo esa ya fue en sábado la del gol de Messi no 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 esa si estoy seguro que fue entre semana porque yo estaba comiendo antes de ir a no me acuerdo si iba a entrenar o algo así la primera de sábado fue Bayern Munich si contra Borussia contra Borussia Dortmund se me hace que si y no hace mucho creo que fue 2013 2013 exactamente si fue esa si según yo no pero no 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 te creas porque fue un Milan un Milan Chelsea quedó campeón en sábado y creo que fue 2012 2012 mira quien del histórico contra Bayern fue la primera fue en 2009 2010 y fue la de Barcelona Manchester no el Inter contra el Bayern esa fue la que fue la que dices que fue el apestosísimo Milito la que ganó la que ganó este Muriño la que ganó el Inter de Milito que ya venía de haber ganado con el Porto Milito Milito en realidad era un niño yo me acuerdo de Milito cuando era niño así le decían porque se llama Miguel entonces pero tenía una mamá que hablaba muy rápido entonces eh Milito Milito y se le quedó si se sabían la historia de Milito si se la sabían ya desayunaste de aquí estoy echando el café porque si estás medio dormido y café negro de Bérgamo café negro de Bérgamo no le vayas a pegar ahí te encargamos te encargo el micro pero bueno ya vimos un poquito de las finales yo la verdad si creo que cambió para bien el que haya sido en sábado porque ya cambia la dinámica ya te puedes ir a que era especial el miércoles porque pues que finales era como algo especial se salía todo mundo a los restaurantes con la doñita de las tortas ahí ponga su tele ahí sintonice pero hablando de espectáculo hablando de atracción captación de audiencia internacional y todo obviamente un sábado funciona mucho mejor que un domingo digo que un miércoles perdón y pero cuál es la final de las últimas de miércoles de lo mejor de lo mejor este la remontada del Liverpool o no del Milan fue la remontada del Milan ese fue buena buena final penales 3-0 y en el segundo tiempo lo empataron y a penales Dida era cuando difícilmente le notaban un gol a Dida que Dida tuvo mucha fama pero no me gusta Dida era de los porteros que empezaron siendo malísimos cuando vino a la confederación a México a la del 99 si que esa final era malísimo Dida siempre fue malo cuando ya estuvo en Europa ya llegó un punto en el que era un portero ya de respeto era difícil no 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 claro era de respeto Dida y pues obviamente se consagró en Europa y todo pero a ese nivel élite no se me hacía pero porque Brasil nunca tuvo porteros y no ha tenido porteros buenos siempre ha tenido porteros espantosos sí 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 ahora es Julio César de los últimos de lo mejorcito que también estaba ahí medio no era el portero de élite para mi punto de vista yo creo que Cafarell era de lo más decente y de 2010 para acá creo que han tenido lo más rescatable de porteros además con el Alisson sí ándale sí yo creo que sí pero la historia de los porteros brasileños no ha sido muy destacable precisamente ahí fue el héroe porque paró como tres penales esa fíjate es la primera final no me acuerdo de detalle obviamente pero me acuerdo que estaba en la tele la primera final que yo asocio haber visto de Champions League y yo estaba tenía 10 años yo creo 9 no sé cuántos pero es la primera que yo recuerdo que ahí estaba en la tele sin embargo no conocía jugadores no conocía a nadie obviamente ya con el tiempo me doy cuenta que fue una de las mejores finales de la historia mira nada más Kaká estaba en el Milán ya ahí no recuerdo no según yo todavía no Kaká es como más para acá ¿no? sí él todavía no le tocó esa parte y hablando de finales vamos hablando de o vamos recordando o haciendo un conteo de ustedes cuáles son los equipos que dicen no tienen que jugar Champions y siempre los ves ahí de los europeos y dices ¿qué hace este equipo? vamos calificándolos vamos poniéndolos entre los equipos que siempre aspiran al título o al menos en la historia contemporánea están aspirando siempre al título de Champions a los que dan una muy buena batalla un muy buen espectáculo y son como caballos negros de las competiciones europeas y los que de plano o sea relleno ajá los de relleno relleno pero pero no relleno o sea como relleno medio bien o sea con cierta aspiración de que si algo pasa de repente el Tottenham llegó a la final son el gordito de la Champions exacto y los equipos que qué están haciendo ahí y no están jugando la CONCACAF League o la Copa MX si me explico ok vamos a dividirlos vamos empezando pero en esos tres escalones con los que están ahorita jugando octavos si 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 de los que estamos ahorita disfrutando desde ayer en esta competición Atlético Liverpool me parece que son de los de siempre o incluso incluso son de los que yo vería peleando una final o sea peleando un campeonato de los que indiscutiblemente pelean el campeonato el boleto perpetuo el Dortmund y el PSG a ver échale el Paris Saint Germain ha tenido como sus etapas no noventas muy buenos los he perdido maelón malones pero nunca ahora que vuelven a ser ricos otra vez pero nunca han sido creo yo de los que ah este vato va por la final porque va por la final según yo nunca llegan según yo nunca llegan nunca han llegado a la final a semifinales incluso a semifinales según yo creo que nunca han llegado pero también porque los equipos franceses difícilmente toman un rol protagonista pero 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 contrataron a Neymar y le apostaron bien o sea es de los equipos que tienen la capacidad de subirse a ese tren sin embargo nunca no puedes pelear un campeonato si ni siquiera no puede ser tu objetivo el campeonato si ni siquiera te has podido meter en una semifinal así de fácil en los dos los dos poquito más de relleno el Dortmund ahorita que el PSG pero en general los dos los pongo en el segundo escalón ajá segundo escalón yo el Dortmund también lo veo de esos de segundo escalón y los aquí la la audiencia milenial nos dirá no no sabes nada que traen no sé por qué es que tú no viste jugar a Levan 2 que cuando estaba no y a todos los que han salido ahorita que no el este el alemán ahorita que está metiendo miles de goles por muy buenísimo y que dicen que esta es la nueva maravilla y por eso el Dortmund pues como dices de a partir de este de que uno o dos años empezó ahí a a levantar y pues todo bueno y se metió una final de Champions incluso y por eso dicen que nuevamente una disculpa a todos los nerds del fútbol europeo este disclaimer creo que lo vamos a tener que hacer seguido en este programa si no consideramos bueno o malo a un equipo que usted lo considere pues una disculpa es la opinión humilde de un aficionado al fútbol ah pero este Dortmund ni cuando tiene su uniforme de abejita de abejita lo único bueno del Dortmund para mi es su uniforme y que tiene en un estadio que le llega cerveza este por este por un ducto ahí eso dice no me ha tocado un ducto directo así como el del baño el del drenaje también le llega por otro ducto el de cerveza habrá que ir ahí al estadio esperemos que no se mezclen porque luego eso es lo que dicen que es el único decente para mi y a mi me gustaba mucho el Dortmund en el FIFA 14 en el FIFA 14 el Dortmund era mi equipo no sé por qué me hallaba tanto con ellos tenían como el sistema de juego este de por las bandas y mandarle centro a Lewandowski que Lewandowski siempre cabeceaba muy bien y como era alemán y todo siempre iba por encima de muchos de los rivales entonces siempre en el FIFA 14 mi gallo de gallos de gallos era el Borussia siempre ya después a partir del 15 y los que vienen pues ya eso cambió verdad pero yo me acuerdo así un equipo que en el FIFA disfruté tanto el Borussia del FIFA 2014 habló el niño rata habló el niño rata ahora dos que para mi son de relleno ni siquiera o sea que no cual de relleno ni siquiera deberían de jugar me van a decir que ni siquiera deberían jugar fútbol el Atalanta el Atalanta y el Valencia aquí voy a Atalanta es el Atlante de Italia el Atalanta es cerca de ser el Atlante si es cierto el Atalanta lo único bueno que todo fue a la Jun y que juega en Bérgamo es correcto ya lo googleaste verdad ya viste ya te hace esa duda y Valencia el Valencia Valencia ya según de España pues es que Valencia nomás lo dice ah es de España y ya ah de España Atalanta Italia y ya pero el Atalanta ni siquiera yo creo figura en la Serie A ni nada obviamente en puestos de Champions pero todos sabemos que en Italia es la Juve y 73 equipos más ahorita si eso si ahorita si Tottenham Leipzig Tottenham yo lo pongo como de esos equipos del segundo escalón que te pueden dar esa sorpresa ya no la dieron el año pasado no lo considero como un equipo peleonero de campeonatos pero si desde unos años para acá ha sido un equipo que ahí está ahí está y si le da batalla a los equipos grandes y de élite de Europa yo lo pondría en un escalón ahí como de los de a veces si a veces no del bombo 3 igual como entre el 2 y el 3 más tirando el 3 igual el Valencia a veces sí a veces no no pero no puedes comparar al Tottenham reciente con el Valencia pero es que es reciente no yo estoy hablando de eso a mí el Tottenham ahorita se me hace que tiene un año nada más porque agarró ahí ritmo pero es un equipo que los grandes de la Premier League son acaba de llegar a la final más respeto por eso pero si tú cuando hablas de fútbol inglés dices Inglaterra sí el Manchester y el Chelsea esos son los tres que siempre deben estar por eso pero este yo ni siquiera eso lo pones en un primer escalón a este sí lo pones en un segundo no yo lo pongo que no debe estar en el segundo rellenazo en el escalón del Arsenal no yo sí a los Spurs sí los pongo en un segundo escalón solo porque está Mourinho ahorita no no porque está Mourinho sino porque ha sido un equipo peleonero bien los últimos años vamos a el duelo Chelsea-Bayern de Munich yo creo que Bayern es de toda Bayern es primer escalón seguro 100% y Chelsea segundo escalón de los grandes de Inglaterra que últimamente no han estado peleando el título de Champions y grande de Inglaterra a partir de que tuvo dinero o sea en los 90 y tienes problema con la gente que tiene dinero Miguel no no pero los nuevos ricos es malo tener dinero es lo que estás diciendo dice de los nuevos ricos de que forja su historia de grandeza a partir de que le llegó un dueño rico pero hay que saber gastar ese dinero Miguel no 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 está bien yo no digo que esté mal pero no de 15 años para acá no era nadie bueno ya escucharon si usted es rico no es considerado persona grata por medio son el fútbol una disculpa a toda la gente rica que nos está viendo a todos los fifís Napoli Barcelona Napoli no sé ni que sea y Barcelona pues obviamente es el primer escalón Napoli rellenazo rellenazo que ni juegues Napoli tuvo dos etapas Napoli ni juegues ni con nuestro Chucky Lozano menos porque ya no lo quieren no lo quiere Gattuso Gattuso, Gennaro lo único que respeto al Napoli ni siquiera el Chucky a Gennaro Gattuso es el único que respeto crack del fútbol italiano ¿lo viste jugar? sí 2006 ya un día discutiremos de eso campeón del mundo cuando tengas un trofeo de campeón del mundo puedes discutir sobre Gattuso en otro programa que lo tengamos el Olympique de Lyon contra el ahora sí que el equipo de Miguel la Juventus es el mejor equipo del mundo empiezo por ahí y Lyon pues es como el León ¿no? no es como lo pintan no es como lo pintan no es como Lyon desde que regresó a primera ha sido protagonista ¿de qué? ¿protagonista de qué? de Europa de Chapo Montes ah no tú te estás equivocando no ese León sí es bueno desde que Matosas hizo la Matosas señal en Pachuca ese León ese León sí que juega en la Champions este otro no este es pirata el León del no camp ese ese es el verdadero buen León y Lyon es el segundo equipo de Francia que siempre tiene que estar ahí en la Champions porque tiene que haber dos lugares más bien por eso porque hay lugar para Francia mira yo le quitaría una plaza o no sé cuántas tenga Francia dos tiene dos yo le quitaría la de León se lo daría a alguien más al perro al perro a lo mejor al Mónaco y le y nada más tendría al París en Champions vamos haciendo una Champions de verdaderos campeones no de relleno hombre y el León está para engrosar ahí el para llenar para llenar ahí los lo que falta sí y el último el último duelo a la Atalanta de la este de esta ronda de octavos es el Real Madrid contra el Manchester City el Real de Madrid ¿de dónde es el Real? de Madrid pues me parece que son dos equipos que de primer escalón los dos el City sí sí el City sí el City es el nuevo Chelsea es el Chelsea en progreso sí exacto y además billetazos la Premier League te trae un nivel increíble y ahí está la prueba de que todos los equipos de Premier League no estamos en desacuerdo con ninguno desgraciadamente con Guardiola no ha podido dar ese salto a meterse a una final como dicen los analistas ese salto de calidad no de meterse a una final porque ha traído equipazos ha traído un nivel de juego impecable y es muy bonito ver jugar al Manchester City la verdad y o cualquier equipo de Inglaterra en general en el FIFA todos nos agarramos en segundo tercer lugar siempre en el Manchester City sí pronto estrenaremos nuestro canal de eSports para que lo vean y nuestro equipo nos vamos a hacer millonarios jugando eSports ya vimos que ahí está el billete ya vemos que ahí está el billete y nosotros simplemente vamos tras el billete y ahí está la pantalla de 62 pulgadas lista ahí está la anda montando Sergio ahí la anda vamos a verla si escuchan un taladro ahorita pues ya saben de los que no aparecen en esta lista que otro dirían este tendrían que darle el pase eterno el pase este pues falta el United ¿no? sí ese es otro Manchester United el Milan el Milan el Inter creo que tendrían que tener ya un lugar ahí sí al menos mira por ejemplo claro si estás hablando de equipos como el Leipzig y el ¿qué otro? bueno que ni siquiera hablamos de las cosas que se ven en la fase de grupos ah no claro Fíjate eso es lo peor que ya estamos hablando de las fases de eliminación y siguen apareciendo equipos que sí el Dinamo se agrede el locomotivo el locomotivo pero fíjate que los equipos esos son los que le ponen los que le ponen los turcos no no porque ahí ahí es donde debería hacerse valer el que existe una Europa League y una Champions League no no pero esos equipos existen para hacerle la vida imposible a los grandes que el Real Madrid se meta y cuándo han pasado no cuando han eliminado a un Real Madrid o a un Barcelona pero son son quita puntos pues sí ¿de qué le sirve quitar puntos? a veces para preguntarle el Manchester United y esos ah bueno pero si no llegas a un nivel óptimo no participes otra cosa pregúntale al Real Madrid cuando pasó la etapa en que no ganaban no ganaban nada para conseguir que era la 10 antes de que llegara Celote pregúntale todas las veces que fue a visitar Rusia cómo le iba sí yo creo que esos equipos pero terminó eliminándolos o terminó mermándolos claro terminaban dificultándole o obstruyendo el paso al Real Madrid pero nunca se quedaban en fase de grupos ah no de eso hablo de eso hablo no creo que un que un ruso o un equipo de estos vaya a ganar alguna vez la Champions todos sabemos que la mitad de lo que dura la Champions no sirve para nada sí no por eso hoy le dedicamos el programa a la Champions porque hoy empieza la Champions la verdad la mitad de lo que dura la Champions thank you very much apenas ahorita empezamos con la Champions ahorita está empezando la Champions y aún así estamos hablando de equipos que que estás haciendo Dui esa no es tu familia sal de ahí y un formato tipo Copa del Rey en Champions o sea que sea o como la o como no es no 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 o como sea la como es la gloriosa Conca Champions que esa también empieza ya desde octavos de final porque no hacer eso también con la Champions pero así de vuelta así de vuelta no yo digo yo digo esto tú dices a un juego eliminación directa desde octavos uy te está metiendo en terrenos bien peligrosos Carlos Rubio pues es que como lo verías tú yo creo que estaría súper mega ultra atractivo pero creo que si digo no se va a dar comercialmente no da pero imagínate si sería muy atractivo cada juego como lo es una final de Champions que es especial porque es a un solo juego pero creo que si podría ser hasta un poco injusto el definir en 90 minutos nada más el pase o no de un equipo no y que tal que en un sorteito te anda tocando que el Real Madrid visite al Zenit ahí con y que también es naranja en una cancha totalmente blanca espera uno tanto por llegar a estas etapas como para que te la consumas en tres semanas y ya ah que pasó pero haces dos Champions Champions al año pero si haces dos Champions al año ya estás prostituyendo a la orejona ah bueno ahí el tema aunque se escuche mal ya le estarías jadando las orejas a la orejona no yo creo que yo creo que vamos dejando el formato como digo no creo que la UEFA diga ah mira estos están diciendo vamos a cambiar el formato a un juego de eliminación directa no así es pero bueno no prostituyamos la orejona ya estaremos hablando más adelante como le terminó de ir a los equipos en octavos sus gallos vayan poniendo sus gallinas aquí sobre la mesa sus gallos para llevarse esta Champions 2020 para campeón si claro ok a ver la experiencia mira que final que final y quien ves campeón sabes que veo campeón otra vez al Liverpool contra quien y como ves el marcador y en que minutos mete Gol Salah porque ya tiene que meter Gol Salah pero Salah acuérdate que se lesiona Juventus me late Juventus me late para que esté ahí o sea ves a Juventus perdiendo otra final desgraciado en este momento no creo que haya un equipo más poderoso que la Juventus que Liverpool y la Juventus tu la racha de Cristiano tu una buena racha yo veo a la Juve si no porque sea mi equipo sino porque ya de veras nos toca veo a la Juve ganándole a quien será bueno me gustaría que le ganaran al Real Madrid una final el Real Madrid no va a pasar ni de foul a la final el Real Madrid de Zidane no ni de foul de la Champions League Real Madrid no va a pasar a la final porque no ya ok entonces contra quien es no la Juve le va a ganar al me gustaría que le ganara al Barcelona porque sería una bonita el Barcelona no va a llegar a ningún lado pero bueno esa es tu final es Juventus Barcelona lo gana ah tu crees que el Barça no trae para ganar llegar a la final ya Messi ya no quiere estar Messi aquí en el equipo imagínate la mía es el Atalanta no no es cierto la mía va a ser yo veo al Real Madrid el Atalanta y el Valencia van a llegar a cuartos de final fíjate alguno por eso te digo por eso yo estoy diciendo que el Atalanta no yo creo que va a ser un me gustaría un City contra otro equipo pero pues no si no se va a eliminar al Real entonces yo creo que va a ser Real Real contra el Liverpool ah sería ah buena final sería muy buena final una revancha también también una revancha pues puras revanchas en la Champions porque siempre pasan los mismos es como cuando juegas al FIFA pierdes le vuelves a meter ahí no se vale pedir al mismo si ya perdiste ya es correcto ok vamos a la vámonos a la siguiente que se llama la dinámica bueno la dinámica va a consistir en nada más y nada menos que ser una bonita quiniela de la Champions con papelitos escritos a mano como en cualquier oficina muy godín muy godín hasta Chelita le entró es correcto no es aquí para tener aquí nuestro platón de cereal ahora tenemos el platón de papelitos el platón de la Champions ¿cuánta lana le vamos a meter? ¿cuánta lana? esto tiene que ser de dinero si no no funciona si no no le ponemos herida de a 100 pesucos para que quede para la tanda de aquí estamos teniendo correcto se les hace válido 100 pesos está bien ya llevan desventaja los partidos de ayer pero no pasa nada es la ida son equipos que no van a hacer nada en esta Champions somos tres y producción somos cuatro entonces a cada uno le va a tocar ¿cuántos equipos son? si son 16 entre cuatro haga sus cálculos en casa y escríbanos en los comentarios cuatro equipos por persona cuatro equipos por persona que empiece la experiencia la edad si vamos de mayor a menor ¿de uno saco los cuatro? no 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 uno uno sí pues tiene que ser como los sorteos el primer es hijo le hizo trampa enséñaselo ahí a tu camarita el barca el Valencia el Valencia contra mi Atalanta ok vas Miguel vamos a ver esto es trampa esto es trampa la lluvia me tocó la lluvia no 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 lo marcaste lo marcaste ahora voy a sacar yo el mío lo tenía ahí sin ver sin ver en Leipzig Sergio producción a ver Sergio que agarre su papelito aquí es todo legal y para todo legal y que te lo pase para eso va a participar todo el equipo de y le tocó el Tijuana los xolos del Tijuana ah bien 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 candidatos bájalo bájalo el Napoli le tocó el Napoli o sea les tocaron tres equipos piteros a ustedes y a mí me tocó uno de campeonato sigue otra vez el compa Michael pero ya por probabilidad se van a salir los pues probablemente me salga mi uno bueno también otro español otro mugrero el Barça el Barça que digo que yo lo he pronosticado en la final al Barça gol 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 vamos a ver ah marcado vámonos otro de campeonato el Bayern robando el Bayern me está tocando ganando como siempre ok voy a ver yo ah no 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 el león el león de Matosas le tocó el león de Matosas bueno fuera que fue Orbañanos está contigo Orbañanos la fie le tocó la producción con el rey el rey de Madrid ok le tocó el Madrid a Sergio y vamos con el el de Madrid tercero el tercero el tercero porque hostia que va a salir el español yo los abejorros el Borussia Dortmund puro mugrero nos anda saliendo puro mugrero lo estás viendo si si no lo vi cuando lo veo en Liverpool no te lo juro por mi vida que no lo vi lo estás viendo si te juro que no lo vi ay yo no soy tramposo chicos aparte que habilidad necesitas tener de coordinar cerebro mente este la mente hasta que me toque uno decente quien le tocó el Manchester City el Manchester City chale y la producción se lleva oye me falta uno acá está vamos a ver no sean tramposos ya todos me echan el ojo no 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 el Atlante lo cambio para el Real Madrid el Atlante de Toño de Valdés mi querido Pepillo apaga ese cuetón vamos ya es el último la última ronda la última ronda la producción se me atalanta sigo yo ¿no? ¿quién faltó? bueno el que sobre el que sobre es de Sergio tengo al fabuloso Chelsea el Chelsea puros equipos que emocionan a la afición pero no van a ganar falta de salir el Tottenham el Tottenham nada más y nada menos te lo juro te lo juro ya armó sus semifinales nada más y nada menos tengo la final del año pasado entre mis equipos y de los últimos finalistas del Atlético el Atlético del Cholo el Atlético es más fuerte que el Tottenham y por ende a Sergio le tocó el el Paris Saint Germain no hay Paris Saint Germain no hay Paris le tocó a Paris Sergio ok entonces recapitulando Miguel ya para irnos tienes a tengo Valencia Dortmund Barcelona y Chelsea yo tengo a la Juve a Liverpool al Bayern y al Tottenham Bayern Munich tiene una semifinal tiene la semifinal tengo al Lyon al Manchester City al Leipzig y al Atlético de Madrid y Sergio tiene Sergio tiene al Real Madrid al Real de Madrid al Atalanta al Napoli y al Paris Saint Germain así está así que ya tenemos la quiniela vamos a ver quién se lleva ese dinero para pagar la tanda y nos vemos en la próxima edición de Desayuno de Campeones antes de irte dale like y comparte nuestro video suscríbete a nuestro canal y activa la campanita no te pierdas de nuestras anécdotas dinámicas y quinielas que tenemos para ti sigue nuestras redes sociales